¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo en ploteos, papelera, imprenta gráfica y cajas de pastelería Ventas por mayor y menor Contacto al 7539-0062 Maríncola, Bienes Raíces, Casa Central, La Rioja 462 Teléfono de contacto 4932-4945 Encontralos en Instagram como Arroba Maríncola Bienes Raíces O en www.marincola.com.ar Chabela, Todo para la Mujer Avenida Rivadavia 9758 Villaluro Argen Coach Coaching ontológico Lleva a tu equipo al más alto nivel de desempeño Encontralos en Instagram como Argen.coach O en www.argencoach.com Tiltara Serigrafía Tiltara Serigrafía Los mejores diseños en remera, gorra, parches personalizados y mucho más Encontralos en Instagram como Tiltara Serigrafía Carnicería a la estancia La mejor calidad al mejor precio Sáenz Valiente 19-20 Jamón Quemero Las mejores promos en picadas para los días de partido Avenida Caseros 24-20 Habluracán El canal de los medios partidarios Búscanos en Youtube Y disfrutan más de 20 horas de transmisiones semanales A un huracán Nos une la pasión Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas Comprá, recibí, enviá e invertí Protege y globalizá tu dinero En TheCripto.la Maxiquiosco Los Quemeros Soldado de la Frontera 5293 Villa Lugano Golosinas, bebidas y mucho más En Maxiquiosco Los Quemeros Siempre junto al Globo Vascoi Todo en sonido de espectáculos Comunicate al 1166-77-1234 Librerías Break La Rioja 1981 Todo en ploteos, papelera, imprenta gráfica Y cajas de pastelería Ventas por mayor y menor Contacto al 7539-0062 Maríncola, bienes raíces Casa Central La Rioja 462 Teléfono de contacto 4932-4945 Encontralos en Instagram como Arroba Maríncola Bienes Raíces O en www.marincola.com.ar Chabela Todo para la mujer Avenida Rivadavia 9758 Villaluro Argen Coach Coaching ontológico Lleva tu equipo al más alto nivel de desempeño Encontralos en Instagram como Argen.co O en www.argencoach.com Tiltara Serigrafía Los mejores diseños en remeras, gorras, parches personalizados y mucho más Encontralos en Instagram como Tiltara Serigrafía Carnicería a la estancia La mejor calidad al mejor precio Science Valiente 19-20 Jamón Quemero Jamón Quemero Las mejores promos en picadas para los días de partido Avenida Caseros 24-20 Hablo Huracán Hablo Huracán El canal de los medios partidarios Buscanos en Youtube y disfrutan más de 20 horas de transmisiones semanales Hablo Huracán Nos une la pasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a participar Vámonos en Israeli Las mejores Warsz由as Enrique Gracias por ver el video. 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 Ya podrán ir adaptándose en torno a este nuevo horario porque mañana de las 19.30 Huracán va a visitar a Racing y ahí estará el equipo de Hablo Huracán desde las 18 en vivo para llevarles a ustedes toda la previa, la transmisión y el postpartido de lo que será un nuevo desafío en el Cilindro de Avellaneda. Equipo que yo la verdad ya no tengo memoria cuando fue la última vez que vino a jugar al Estadio Tomás Adolfo Duco. Nahuel Pedreño, Rodrigo, el placer de saludarlos como siempre amigos. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes Rodri y Lea. Bueno, yo descanso largo tuve en el ojo. Sí, es verdad. Por delante tiene un partido frente a Racing en una cancha que ya vamos a estar analizando en el historial, pero siempre, siempre, absolutamente siempre se le hace muy difícil al globo. Después tiene un compromiso Copa Sudamericana, tiene compromiso frente a River. Bueno, tres partidos en el horizonte que develan que quizás puede ser ese timonazo que falta como para volver a enderezar el barco, volver por el sendero y no de banquina en banquina, como dijo alguna vez un ex de T. En lo personal y antes de hablar y ahondar en detalles, me gusta el cambio que hace Davude para este partido. Bueno, perfecto. Ya les vamos a estar contando cómo formará Huracán para visitar a Racing. Rodrigo, el turquito Agud, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas, muchachos? Buenas tardes para vos, Lea, para vos, Davude. Me gusta que estemos de blanco, ¿eh? Volvimos. Es como como estamos todos de blanco. Pureza. Pureza. Bueno, es por ahí, ¿no? Lo que le hizo bien este parate, ¿no? Por ahí Huracán se tomó un descansito. Tuvo, por ahí no sé, como estaba, quiero hacer la comparación de Nahuel, ¿no? Que por ahí estaba en un combate de boxeo. Le dieron dos, tres piñas, creo, a Drogi. Por suerte vino la campana y ahora Huracán arranca otro round, ¿no? Otro tiempo más para Globos, que no solamente tiene esos tres compromisos, sino todo lo que se le viene el mes de abril. O sea, estaba viendo la planilla que tiene Globos y creo que es más complicada de la que pensamos que tuvo en los primeros meses de este año, ¿eh? Así que vamos a ver para qué está el Globos en este nuevo comienzo, ¿no? Sí, es verdad, sí, me gusta, me gusta el concepto del nuevo comienzo porque se viene la fase de grupos, la tan ansiedad de la fase de grupos que finalmente fue de Sudamericana. Peleábamos por el pase a la Libertadores, finalmente no pudo ser, nos quedamos afuera, nos quedamos en la puerta con un pie ahí, adentro, pero nos cerraron la puerta, nos arrancaron el tobillo. Estábamos ahí ingresando, por lo menos a una definición por penales, lamentablemente no pudo ser, pero Huracán tiene una competencia internacional fuerte, tiene una competencia internacional importante que va a ser la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Se vienen compromisos pegaditos, ¿eh? Uno atrás del otro, ya vamos a estar repasando también el fixture, pero le quiero dar paso a los grandes invitados de cada programa que son nuestros viewers, que como siempre se van perdiendo y dejando su mensaje a esta edición del Ojo del Huracán. Santi Sazo nos saluda como siempre, qué susto, che, que no llegaba la notificación, pensé que terminaba charlando con mi señora, dice Santi. Sí, abrazo, juega Cócaro, juega Cordero, dice Santi, ya dando por sentado que uno de los dos va a salir. Nacho Giuliano dice, buenas quemeros, esperemos que este descanso sirva para que el globo levante, la manija para el jueves es total. Arriba el globo, dice Nacho. Primero, partido de mañana, que es importantísimo. Gudi Iniesta, abrazo quemero, con toda la fe para enfrentar al Racing, tiene que haber cambios del medio para arriba. Señor Fugaceta, Huracán debe ser el club con más hinchas desocupados, vagos o cuenta propista que hay. A cualquier hora y día de la semana, siempre mirando todos los programas que hay, sorteen cosas piolas, dice John Fugaceta. Hoy me llegó a mi trabajo, ¿se escuchan mucho los ladrigos de afuera? No, no está. No, bueno, si no cierro, me levanto y cierro. Hoy me llegó a mi trabajo una bolsita, ¿eh? Una bolsita de quién? De Gatec Art, ¿eh? No, cuidado. De Gatec Art, tremendo. Lo único que digo es que tengo algunas cositas para sortear, que ya les vamos a estar mostrando también, que no hemos regalado mucho después de llegar, de cruzar la barrera de los 6.000 suscriptores. Así que vamos a ir regalando cositas. Y a mí me ha llegado esta bolsa maravillosa de Gatec Art. Arranquen vagos, dice Gonza Corimayo. Yo, si usted me rema a un minuto, voy a cerrar la puerta porque me hace que imprenta, está demasiado nervioso. Bueno, y siendo el encargado de remar, mientras cierra Leandro Sánchez, decíamos, ¿no? Huracán se viene un partido frente a Racing y escuchaba, leía, perdón, recién el cambio del medio para arriba. Bueno, creo que le pegó, Rodi. Creo que le pegó y creo que Dabove y todos nosotros pensamos lo mismo. Sigue Leandro Sánchez. Perfecto. Cuchirlo, el amigo Cuchirlo nos dice. Santi Sazo, no te hagas el macho que te conocemos. Daniel de la Boca. Hola, chicos, ¿se cambió el horario de partido mañana? Sí, Dani. 19.30, confirmadísimo. Ahora vamos a explicar. Matías Arcego, buenas. Díganme que elaboraron la semana y él le cambió el esquema. Hay que arrancar con la remontada urgente. Nuestro amigo Sato dice. Buenas tardes, muchachada. ¿Cuánto macho suelto? Tenés razón. Sato, se hacen todos los piolas. Daniel de la Boca. Dice buenas tardes, amigos. Que tengan excelente programa. Gracias, Dani. Foster 7. Buenas, muchachos. Que tengan un buen programa como siempre. Y espero que mañana se vea otro huracán que se vio en los... ...los últimos partidos. Francisco García. Hola, amigos. Aguante el ojo. Abrazo grande de Mendoza. Siempre prendido Francisco. El chelo. Estamos firme. Lea. Buenas noches. Gracias, chelo, querido. Miguel Torres dice. Buenas tardes, gente. Abrazo, quemero. Señor Fugaceta. Una cambiada, una cargada al cambio horario. Ahora tengo que salir con la bruja. Dice el señor Fugaceta. Gonza Colimayo. Masanti tuvo más presencias. Qué pedreño. Dice Gonza. Y mi amigo Jonathan García. Dice abrazo grande a estos tres tipazos. Nico Jiménez. Hola, muchachos. Tenemos una semanita picante. Arranca la ilusión de Copa. Y más. Hay que ir paso a paso. Y esperamos que el 2023 nos dé un regalito. Que tenga un buen programa. Gracias, Nico. Gusti. Se avisen todos de blanco. Aguante el ojo. Sí, señor. Detalle que había tenido en cuenta el señor Rodrigo Agud. Como lo marca la historia del Club Atlético Huracán. Que su camiseta y sus colores tradicionales son blanco. Con algunas cositas de rojo. Jorge Ariel Fernández. Hola, amigos. Hay que ganar mañana. Y basta de 4-4-2. Que vuelva al 4-2-3-1. Gerardo Sevilla. Hola, chicos. Buen programa. Esperando la remontada. Vieja Cuch. Hola, amigos. Vuelta al ruedo. Hay noticias hoy. ¿Hay cambio de esquema o qué? Dice Vieja. Daniel de la Boca. Espero que Daboba y sus muchachos no sorprendan. Esa cancha es la muerte. Encima nos hace jugar dos partidos seguidos ahí. La veo jodida, dice Daniel. Jorge Clerici. Si sacamos un empate nos podemos llamar contentos. Uy, ni esta. Lean, contate a un chumerido de la selección ya que anduviste por ahí presente. Vicente Antonio Olea dice buenas noches a todos. Contra Racing no es un partido más. Ese partido nos va a marcar el estilo del globo. Y lo bueno es que se volvió a las bases, dice Vicente. Juan Carlos. Siempre he aprendido. Sí. Perdón, me dejan marcar algo justamente de este comentario del anterior, no el del chumerido de la selección, sino de lo que significa, recordemos que el debut de Daboba con Huracán en el anterior torneo fue justamente frente a Racing, en lo que fue una derrota que después no acompañó y no tuvo durante 15 o 16 fechas después. Exactamente. Recordemos que el mismo que tuvo Huracán posterior a ese partido que, bueno, tuvo un dudoso arbitraje, tuvo una expulsión, si no me equivoco, por el lado de Huracán, pero que había sido el comienzo de algo muy lindo. Bueno, esperemos que esto sea el puntapié de algo lindo y no precisamente con el mismo resultado. Había sido la expulsión de Ibáñez y por el lado de Racing no habían expulsado a Chancalay. Exactamente, sí, recuerdo bien ese partido y a ver, y el estadio de Racing también, cuando lo veo prendido a Fraquito Caleo también, que si quiere venir, si quiere estar presente, yo ya mismo le mando el link, por si quiere entrar. También le he mandado el link a dicho protagonista, a otro protagonista, a ver si puede charlar un rato con nosotros. Es una cancha que no solo nos cuesta, sino que últimamente, esto lo digo como dato medio antibufa, vieron que a veces uno dice, no, ganamos 10 partidos seguidos, no, no lo diga, no, ahí ganamos 100, pero no, no lo diga. Bueno, este es el dato antibufa, ¿no? Que muchos partidos claves nos ha ido mal en esa cancha, ¿no? Ustedes nombraban el debut de Above, que perdió ahí y después no perdió nunca más en un partido polémico. También recuerdo aquel partido donde terminan echando a Meloja y a Araujo y al Flaco le dan como tres fechas, que Huracán lo lastimó muchísimo ese partido, ¿no? Sí, que se va pateando los conos, recuerdo, mamita, otro papelón arbitral. Sí, de hecho, si empiezo a hilar fino, justamente los arbitrajes allí también influyeron bastante, pero sí es cierto, no la pasó bien, Huracán, recuerdo aquel día también del hat-trick de Lautaro Martínez. Claro. Sin mal no recuerdo que Huracán venía de ganarle a River, creo, y después jugó contra Racing y bueno, en la final. Con Sampaoli en el palco. Con Sampaoli mirando exactamente, sí, 2017. Que al final no lo llevó a Lautaro. Recuerdo, por ejemplo, aquel partido del Turco, donde recién había arrancado el campeonato y muchos hasta tenían la ilusión de poder pelearlo, ¿no? Que decían, qué buen arranque que tuvimos. Habíamos empatado en un partido frío con San Lorenzo, después le habíamos ganado con mucha autoridad a Rosario Central de local, un equipo que había mostrado dinámica. Y después fuimos a la cancha de Racing y dijimos, bueno, por ahí, ¿viste este equipo? Recuerdo una tontería de Pablo Álvarez que se hace expulsar y después viene la de Bacle. Entonces digo, es como una cancha que nos ha pegado piñas fuertes en esta última época. ¿Por qué no puede ser el partido como para cambiar, como para torcer el rumbo, como para que sea lo contrario, ¿no? Así como no llegamos tan bien, por una seguidilla, por una pequeña mala racha en estos últimos partidos, ¿por qué no pensar en que mañana puede ser aquel encuentro que nos dé un clic? Aquel encuentro que nos ayude a dar vuelta a la página, ¿no? Y aparte, perdón, también recordar a la gente que en su momento el equipo de Davo B, el año pasado, empezó a romper rachitas, ¿no? Que a tal equipo no se le ganaba por tanto tiempo, a tal y tal. Bueno, puede ser por ahí, ¿no? Otro puntapié para que otra vez ese huracán rompe rachas, bueno, vuelva a aparecer. Sí, si mal no recuerdo, son seis o siete partidos seguidos que Huracán perdió allí y un empate. ¿Es así, Lea? Perdoname, Nau, repetime el dato. Seis derrotas y un empate los últimos siete encuentros allí. Sí, correcto. Sí, señor. Bien. Por eso digo, digamos... Vamos a ir con estos datos, ¿no? Si alguno tiene... No, no, por eso digo, es la famosa previa antimufa. A ver, los datos son datos. Lamentablemente, a la hora de darlos, a veces pueden ser favorables y a veces muy desfavorables como lo que estamos marcando. Información de último momento. Mientras va ingresando el protagonista de la jornada, voy a compartir esto porque acaba de salir publicado algo que muchos estaban esperando, que es los valores de abonos y entradas para la Copa Sudamericana, para la Conmebol Sudamericana, 20-23. Los socios y socias, tres cuotas sin interés hasta el 3 de abril, es decir, el lunes. Hasta el 3 de abril, el lunes. Los socios y visita pueden entrar a tuentrada.com. Los socios pueden hacerlo a través de huracan.cdlab.com. Venta presencial en la sede martes 4 del 4 y miércoles 5 del 4 de 10 a 20 y el jueves 6 de 10 a 16. Martes y miércoles de 10 a 20 y jueves de 10 a 16. Ya han salido los pack para socios. Popular, buena avena pack por tres partidos, siete lucas. Por siete lucas te vas a ver los tres encuentros de huracán como local en la Conmebol Sudamericana. Ante Guaraní, ante Danubio y ante Melec. Platea Jouseman, la Exmirabe. Pack de tres partidos, 9.000 pesos. Platea más Antonio Alta, Exalcorta. Pack de tres partidos, 12.000. Y la más Antonio Baja, la Exalcorta. Ahí, al lado, pegadito. Con todo eso que se ha renovado de los jugadores saliéndote por arriba del hombro. 15 lucas los tres partidos. Después, bueno, están los precios por cada encuentro que uno pueda ir sacando. Si podés, si te juntás un manguito y podés pagar todo junto, te conviene. Te compras el pack. Mirá, ya ahí, Popular, buena avena. Si lo sacás por separado, son dos lucas más. Así que si vas a estar, como siempre, apoyando al equipo, te compras el pack y te ahorrás dos lucas. Bueno, me dice que se escucha muy bajo. Turco, yo te quise subir el audio por acá y no he podido. Así que si te podés acercar un poquito al micrófono, te lo voy a... Ahí está. Te lo voy a agradecer. Bueno, buena movida esta también, para tener en cuenta. Aquellos que quieran comprar su pack, ya lo pueden hacer. Se quedan tranquilos, ya reservan los tres partidos y pueden estar tranquilos. Mucha movida también con el tema de los pasajes. Mucha gente ya también averiguando y sacando su pasaje a Uruguay para ir a visitar a Danubio. Yo tengo el dato... ¿Cómo? Me fijé para Ecuador. ¿Te fijaste? Ah, bueno. ¿Y? Acá. No, no, deja, deja. Vamos. Está difícil, ¿no? Está bravo. Yo también averigué para comprarme una Ferrari. No, bueno, pero por ahí quería meter una semanita, ¿no? Me imagino que sería la idea, porque... ¿Otra vez vacaciones? ¿Cómo está? ¿Dos días? No, no, es imposible, imposible. Este tiene vacaciones con un año este muchacho. En Ecuador dos días no te rinde, para una fase por ahí más adelante, sí, pero para esta está un poco complicado. Quiero terminar de leer algunos mensajes. Juan Carlos decía, buenas tardes, que menos me había anotado para un fulluito a las 19. El jueves pasado pude ver al CEO en el Monumental de Zapa, lo vi a Messi también, dice Juan Carlos. Adrián dice, buenas tardes muchachos, las fechas 10, 11 y 12 se juegan el 9, 12 y 15 de abril. O sea que en siete días jugás tres partidos, una locura. Ya vamos a estar mostrando bien el calendario para que la gente se quede tranquila. Ian dice, tuve una semana súper estresante, ojalá una cambie de una alegría. Gracias por la buena vibra, chicos. Bueno, Ian, tranquilo. Ahora disfrutad, viernes te abrís una cervecita y te pones a disfrutar un poco el fin de semana. Edu Fuente dice, buenas tardes muchachos, espero que tengan un buen programa. Gracias, Edu. Mi amigo Gaby Olmo, que firme cordero esta semana o pintar la pileta, dice Gaby. Ya vamos a estar hablando de ese tema con una palabra autorizada para poder consultarle todo. José Tojo, buenas tardes a todos, buen programa. Gracias, querido José. Sergio Altieri, mañana repetimos la actuación del equipo de capa. Ganamos, dice. Partido inolvidable. Yo, de los mejores encuentros que he visto Huracán en un estadio de fútbol, más allá de que hemos arrancado perdiendo, ¿no? 1 a 0. Huracán ha dado una cátedra de fútbol en la fecha 2 de aquel torneo del 2009, dándole vuelta y ganando 4 a 1 con ese golazo de Federico que nadie podrá sacarse de su retina. José Batalla dice, creo que Huracán se tiene que dedicar al torneo local, pensar en hacer una buena copa o clasificar algo. Así con este plantel estaríamos de la cabeza. José Lisonostre, no puedo creer que perdió la reserva teniendo tantos jugadores de primera. Gran programa, muchachos. Ya el turco nos va a estar dando la información en la reserva. Vieja Cucho, Monzón se come un gol en esa cancha en un partido que teníamos controlado y lo terminamos perdiendo mal, recuerdo. Daniel de la Boca, espero que Dabo empiece a hacer cambios. Así como estamos jugando, no sirve. Igual hay jugadores que están muy bajos y los refuerzos parecen ser medio creces. Facundo Coronado, se escucha abajo al turquito. Ahí está lo que nos decían. Ya se están acercando el micrófono a la boquita. Johnson Music dice, el gran problema es que los referís, se nos roban. Dice, bueno, lo marcaba el turco. Aquella jugaba de Chancalay, la expulsión de Ibáñez, que había sido expulsión, pero con el antecedente de Chancalay queda más reflejada esa decisión. Y alguna que otra también, como la hablábamos, la de Miro, o ya la de Araujo, etc. Vamos a Uruguay, dice Quique Barreto. Rubén Dragón es siempre complicada esa cancha. Cuando no se manda una cagada al jugador, los limpian, los referís. Me acuerdo también de una expulsión tempranera de Sotelo, por ejemplo. Que también nos recordarán, con Néstor Apuso como entrenador, que ya estábamos en estado. Todo el mundo sabía que a Sotelo lo iba a echar. Y al segundo tiempo arranca y lo echan a Sotelo. Y Selma Guiar, buen programa, amigos. Gracias, Guillermo. Vamos, Huracán Carajo, dice Nacho. Y Daniel Aria nos dice, hola muchachos, buenas tardes. Una consulta, ¿cuánto sale el pack de este partido? Ahí está, justo la información que estábamos dando recién. El pack para la buena avena es de 7 luquitas. Bueno. Perdón, hasta un amistoso. Recuerdo también que Lucas Sosa tuvo un fatídico por la Copa Arco-Helados. Me acuerdo, 4-3. Como visitante. Sí, Lucas Sosa no tuvo el mejor de los partidos ese día. Y creo que también hay una mano que le cobran. 4-3 perdió a Huracán ese día. No, no lo puedo creer. La Copa, como era Arco-Helados. Me acuerdo que era la Copa Arco-Helados porque estábamos ahí en la cancha y nos tuvimos que fumar toda la coronación y levantando ahí la Copa, el Conogol. Una estupidez total. Pero bueno. Me acuerdo patente que era esa Copa. Madre mía, sí. Ahora que lo mencionás, lo recuerdo. Bien. No me quiero meter ya de lleno en el equipo porque seguramente vamos a tener que cortar. Quiero ver si tengo una plaquita a mano que me había pasado el amigo Brian Pécora. Y si no, lo voy a pasar sin placas. Ahí está. Lo voy a pasar ahora al archivo. Y esto es streaming real, ¿no? Como quien diría. Partido de Sudamericana. Vamos a poner acá. Ahí está. Bueno, mañana tendremos que ir más temprano a la cancha. Digamos un asadito en la quemita. Yo ya no sé si voy a llegar. Me parece que si nos vamos a ir a las 4 de la tarde va a estar medio complicado. Bien. Yo voy a ir leyendo en agua. Atento a la placa. A ver si están bien los horarios. Porque estos creo que no son horarios. Estos son horarios locales. Estos son horarios locales. Así que tengo miedo. Por las dudas no voy a compartir la placa. Bueno. A ver. Vamos con fechas. Vamos con fechas. Huracán ahora obviamente va a enfrentar mañana a Racing. ¿Sí? Desde las 19.30. Después el compromiso del próximo jueves ante Guaraní. En condición de local. Después tenemos el domingo a las 19 a River. ¿No? Ahí tenemos. Sábado. Jueves. Y domingo. Seguidiza fuerte porque va a haber fecha entre semana. Obviamente sin copa de por medio. ¿No? Esa semana no va a haber copa. Pero sí va a haber fecha entre semana. Tenemos domingo River. Y después el miércoles 12 de abril ante Belgrano. En Córdoba. Que ahí obviamente la transmisión seguramente la vamos a hacer desde acá. Ante Argentinos Juniors. El sábado 15 de abril. De las 21.30. Lo vamos a recibir también. En el estadio Tomás Adolfo Duco. Y después continúa los compromisos y ya por Copas Internacionales el 20 de abril ante Emelec el Ecuador. ¿Sí? Esos son los compromisos que va a tener Huracán. Esos son los partidos que va a tener de manera consecutiva y seguida. ¿Sí? Que bueno, contra Emelec va a ser a las 21.00, horario local de allá. Pero 23.00, horario local de nosotros. Horario argentino. Para tener en cuenta. Como dato, la última vez que Huracán jugó frente a Emelec, que fue aquella vez el turco Mohamed, jugamos a las 22.30 creo también. Había sido tardecito. Recuerdo un 0 a 0 horrible como visitante. Pero también Huracán había jugado tarde. Y como particularidad también, ese día nos había transmitido Facebook Watch. Lo vimos en otro lado que no se da en Facebook. Ah, yo estaba de vacaciones. Tienes razón. Ahora me acordé. Lo terminé mirando en el hotel por el celular, por Facebook Watch. Me acuerdo. Sí, 23 horas tarde. Un match day que va a terminar como tenga que terminar. A un horario tarde, según lo que pueda llegar a pasar. Es un equipo que se hidrata demasiado. Así que veremos a ver qué sucede con eso. Bueno, a ver. No sé si lo voy a tener que cortar el tema. Bueno, vamos a empezar a hablar del equipo. Después de última lo cortaremos. Yo antes de meternos en el 11, lisa y llanamente, les pregunto qué creen ustedes que se viene. Porque a ver, Huracán estuvo rotando mucho. Huracán estuvo con equipo muleto. A veces quizás por demás. Es un tema que se ha debatido mucho. Los compromisos continúan ahora. Huracán va a estar jugando cada tres o cuatro días. Bueno, qué creen que va a ser y qué creen que debería ser Diego Dabove en todos los compromisos que se le vienen a este equipo. Sí, a ver. Yo creo particularmente que urge un cambio radical. Y en este cambio radical creo que ingresa esto del cambio de esquema. Una cosa es cambiar nombres. A veces pueden ir variando los nombres según rendimiento, según funcionamiento. Puede pasar. Pero ya cuando un técnico patea el tablero y cambia el esquema sacando a un jugador, en este caso va a tener que sacar a uno de los dos delanteros, creo que es un mensaje, ¿no? Es una bajada de línea. Es un decir, bueno, sabemos que las cosas las está haciendo mal. Se están haciendo mal. Tenemos que, como dije antes, no un golpe de timón. Y en su momento a mí me dejó esa sensación en la conferencia del partido post-central. Que decía, podíamos jugar hasta las cuatro de la mañana y no íbamos a hacer un golpe. Yo creo que eso también resume un poco de lo que estuvo en la cabeza de Dabove, girando en la cabeza de Dabove esta semana y media, casi dos semanas. Y creo que por eso también resume un poco cuál es el equipo que va a parar mañana. Yo creo que más allá del esquema, más allá de los nombres, que ya sabemos que hay algún cambio, se va a tener que ver un cambio desde la intención. Huracán frente a central dejó muy mala imagen. Y es una demostración de que a veces las formas influyen. Y en este caso yo creo que Huracán va a tener que salir a dar un papel totalmente distinto frente a Racing. Por eso creo que está por lo menos acertado el hecho de cambiar de esquema. ¿Se vio un equipo golpeado el otro día? Desgastado. ¿Vos decís que fue una cuestión más física, Rodri? Sí, sí, fue más desgaste. No a nivel también físico, pero sí también del planteo, ¿no? Porque es lo que venía comentando, ¿no? Por ahí, si ya te vienen tres equipos con línea de cinco y vos insistís con el 4-4-2, 4-4-2, ¿sabés que no podés con el...? Por ahí la primera idea de juego que es el pelotazo y después la segunda pelota. Que Huracán lo intentó 10 millones de veces el partido contra central. Bueno, y te das cuenta que el equipo no va a rendir, que está bien. Y Evo, Omar Dabue, quiso ir hasta el final con sus muchachos y sabía que se le venía este parate. Listo, terminamos el partido, borró ni cuenta nueva. Ahora, lo que se viene acá adelante es enfrentarte con equipos que ya están ensamblados, como lo son Racing y River, y ni hablar argentinos. Te vas a enfrentar con un equipo con MLE que de los rivales que vos tenés es el equipo que menos partidos jugó en lo que va de este 2023. Así que va a estar dentro de todo más físico. Y después, bueno, nada, que te rindan la gente que vos trajiste. Es fundamental eso. Es verdad que tiene que dar un golpe de timón, pero... A ver, si vas a mostrar algo nuevo mañana, mantenelo. Por ahí no te puedo rendir la primera vez, pero bueno, te tenés que tratar de convencerte a vos y a tu equipo de que eso tiene que funcionar. Y esperemos que mañana haya una idea de juego que nos gusta a nosotros, que le gusta al técnico y que los jugadores lo puedan entender. Bien, yo ahora ya el turco lo escucho mejor. Ya me dirán, porque ahí Facu dice que no le tomo al mic. Yo ahora lo escucho bien, ¿eh? Yo ahora el turco lo escucho bien. Un poco bajo. Sí, pero lo escucho bastante bien. Así que la gente me dirá a ver si mejoramos, aunque sea un poquito. A ver, yo creo que también hubo un golpe en lo anímico. Me parece que el equipo ha sentido lo que pasó en Perú. El otro día no tuvo reacción. Y me quedo con algún comentario que leí en el postpartido, en aquella noche, que alguno dijo, a ver, me parece que a Huracán también le han agarrado la mano. ¿Qué puede ser también? A ver, ¿por qué a este equipo antes le resultaba tanto este esquema y en estos últimos partidos no pudo generar lo que generaba o no pudo convertir? ¿Es por falta de efectividad? ¿Es por un rendimiento bajo? ¿Es por cansancio? ¿O también hay un poco de eso de que los rivales le fueron tomando el tiempo? Es que el funcionamiento de Huracán se volvió predecible. Yo creo que hubo muchos partidos donde el primer tiempo mostró una cara y el segundo una totalmente distinta en base a esto. Frente a Defensa y Justicia, yo recuerdo una declaración de Bacari, el director técnico de Defensa, que dijo, en el segundo tiempo nos cambió totalmente las piezas cuando sumó un delantero, que fue en su momento que entró Juanchón García y fue el que terminó liquidando el partido. Bueno, en este caso pasó a la inversa. Huracán forma con un 4-4-2 que puede llegar a lastimar con algún rendimiento individual, pero no creo que le alcance con ese rendimiento individual. Y el funcionamiento termina siendo obsoleto, porque a Huracán le toman la salida, a Huracán le toman a uno de los 2-5 y la pasa mal. Y ni hablar si los rendimientos individuales, como es el caso del doble 5, que para mí Gese no está funcionando como debería o acorde a los rendimientos que nos tiene acostumbrados. Entonces se vuelve un equipo fator y dependiente y también se vuelve un equipo que apela todo el tiempo al pelotazo. Yo creo que el pelotazo es una buena alternativa cuando la primera no te sale. Y hoy Huracán no tiene esa primera. Entonces si la única solución termina siendo esa, bueno, llega un momento que los equipos, los directores técnicos rivales te empiezan a tomar un poco la mano. Yo coincido totalmente con eso. Yo creo que el otro día también nos quedó una sensación de preocupación porque aquello que estaba bien, que era lo defensivo, que era la solidez, no estuvo, ¿no? No mostró lo que venía mostrando. Pero tuvo varias flaquezas y por eso creo que Huracán va a cambiar y va a tratar de buscar una vuelta. A ver, hay un puesto que todavía no está definido, que es el que dejó Meroya. Eso está claro. Porque el equipo sale de memoria con Soto, con Tobio. Benítez ya ha ganado la titularidad en el lateral izquierdo, con partidos mejores y partidos peores. Pero es como que todavía Davo está buscando al 6. Que Sauro, que Novillo, como que siento que aún no se ha definido por uno de los dos. Sí, a mí me preocupa más que se rompa o que empiece a mermar lo que ya estaba bien. Y en este caso me refiero a Tobio. Yo a Tobio no lo noté cómodo en el último partido. No, bueno, sí. Y creo que también un poco... Yo creo que el otro día no jugó bien. Exceptuó el partido frente a San Lorenzo, pero sí no lo vi bien frente a Central, no lo vi bien la ida, la ida, que fue así, el Sporting Cristal. No lo notó de su 100. Obviamente tiene que ver con que los centrales son una dupla y depende mucho del rendimiento. Y quizás este recambio que se está dando esté afectando un poco esto. Pero sí coincido con Bolea en que no está encontrando la base defensiva, que para mí es la columna vertebral del equipo. En ese momento Meroya también se presentaba como una alternativa a la hora de salir jugando. porque tenía un buen tranco, tenía también, lanzaba bien arriba, a veces salía jugando. Entonces tenía alternativas, Huracán. Hoy, ante la merma física de los laterales, no estás teniendo sorpresa por afuera. No estás teniendo sorpresa a la hora de salir por abajo, porque ni Tobio ni Sauro son muy dúctiles con la pelota. Y a eso le sumamos el bajo rendimiento de EGSE. Es muy difícil que ofensivamente Huracán empiece a generar algo, empiece a sorprender y se vuelve predecible, como decíamos anteriormente. Bien, ya lo veo ingresando al protagonista de este programa. Tenemos mucho para hablar con él. Hace rato que no charlábamos, así que aprovechamos que lo tenemos en el país. Después de tanto viaje y tanto ruedo, al presidente David Garzón. David, bienvenido una vez más al ojo. ¿Cómo andás? Hola, Lea. ¿Cómo estás? Nahue, Rodri. ¿Todo bien ahí? Bien, todo bien, David. Gracias por este tiempo, por estos minutos. ¿Pudiste descansar algo? Digo, estuviste de avión en avión, de viaje en viaje, de kilómetro en kilómetro. Fueron días movidos para vos también. Sí, la verdad que sí. Bueno, un viaje con Tapia representando a Argentina, con Víctor Blanco también y con Luciano Anaki a Ruanda, África, para el Congreso Mundial de la FIFA. La verdad que cansador, muy cansador el viaje, muchísimas horas, estando pocos días, pero bueno, pero siempre lindo ser convocado para esto y después lo de la Conmebol, ¿no? Así que, que bueno, pero bien, lástima los dos resultados que tuvimos en esos tres días que no estuve, pero bueno, ¿qué va a ser? Ahora a levantar. Bueno, ahora vamos por la parte. La particularidad de Ruanda, ¿no? Cuando nos comentabas que ibas a viajar, que ibas con el presidente Tapia, con qué te encontraste ahí, estuviste en un congreso importante, donde se ha modificado hasta la forma de jugar del juego mundial de fútbol. Digo, fue también un viaje donde más allá de Huracán te llevaste una experiencia nueva, importante. Sí, sí, la verdad que sí, porque además se eligió al presidente, se renovó autoridad de la FIFA y se eligió al presidente de la FIFA, también se estableció este cambio del próximo mundial. Bueno, no, se trataron muchos temas, se aprobaron los balances, yo en eso la verdad que mucha noción no tenía, pero bueno, junto con ahí con Víctor Blanco, presidente de Racing, teníamos que estar ahí para la votación y Chiqui en otra función, por supuesto, como presidente del AFA. Así que Ruanda es un país que ni lo vimos, Lea, porque la verdad que tuvimos todo el día un congreso, una reunión de Conmebol, otra reunión de FIFA y otro congreso, y la verdad que en Ruanda ni estuvimos, no salimos de adentro de un hotel. Pero bueno, y después muchísimas zonas de vuelo, ¿no? Es lejísimo, la verdad que es lejísimo, pero bueno, la verdad que como experiencia hermoso, todo lo que montó la FIFA ese día fue impresionante. Y te consulto por el otro viaje, ¿no? Por Asunción. Por el lado, ¿cómo fue la parte emotiva? Que también hubo una celebración importante con la selección. Y por el otro ya me meto un poco en lo que es Huracán, ¿no? ¿Cómo viviste el sorteo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Esperabas algún tipo de rival? ¿Cómo analizás esta fase de grupo que le ha tocado a Huracán en la sudamericana? Bueno, lo emotivo fue tremendo, la verdad. No sé cómo se vio a la distancia, por televisión. Ahí fue tremendo. Ahí no había una persona que no se emocione. Vi emocionarse gente de otros países, no solo de Argentina. Estuvo muy bien organizado, muy bien hecho. La verdad que fue hermoso. Y después del tema del sorteo, bueno, ¿qué es chico? Nadie es fácil. A veces uno nombra, el que no está tan interiorizado en el fútbol, nombra Guaraní, Emelec y Danubio. Por ahí piensa que Huracán tiene que ganarle a todos porque no son tan conocidos. Lo que pasa es que son equipos históricos y son equipos de muy buen presente, los tres. Los tres tienen muy buen presente. En este momento, Emelec está primero, Guaraní está peleando ahí arriba, hoy juega con Olimpia. Y Danubio también fue protagonista y estaba ahí en la pelea. Así que, bueno, son equipos de buen presente y que hay que tomar su recaudo y que cada uno tiene muy buenos jugadores. Emelec tiene muy buenos jugadores, incluso de selección ecuatoriana. Así que, bueno, de acuerdo al rival, no te puedo decir mucho porque a veces uno piensa que un rival es accesible y te termina siendo mal y el más complicado que le terminas ganando es fútbol. Y de distancia te puedo decir que fue muy bueno el sorteo. Fue muy bueno porque, lógicamente, con el trajín del torneo local, los viajes muy, muy largos como Venezuela o como otras partes más largos y complicados sobre todo el trayecto, complican también en el torneo local, ¿no? Porque el jugador tiene un desgaste extra en el viaje, que el viaje cansa mucho. Cualquier persona que viaje, uno sabe que llegás a tu casa y llegás hundido y el jugador tiene que jugar al otro día y no llega a recuperarse. Eso es real. La gente piensa que, cuando escucho a veces que dicen que en Europa juega cada tres días, sí, pero tienen sus aviones privados, van, vuelven, bajan casi en el medio de la cancha con el avión. Entonces, acá los viajes son mucho más complicados, horas de espera. Bueno, nosotros estamos tratando de que, por ejemplo, vamos a sacar un charter a Ecuador, que es el más largo, para bajar esas horas de viaje y, bueno, y que el equipo esté más descansado y después veremos acá Paraguay y Uruguay mucho más cerca, ¿no? Veremos qué hacemos, seguramente también. Bien, perfecto, David. Hablás de desgaste, ¿no? Y de todos los compromisos que se vienen. Bien, y te consulto si hubo alguna charla con Dabove, imagino que sí, hablando de todo lo que se viene, qué expectativa está y dónde está fijado el objetivo. Un Huracán que tuvo muchos compromisos, incluso fue de los que más compromisos tuvo en el arranque de este torneo a comparación de muchos rivales a los que ya han enfrentado y otros que por ahí están arriba de la tabla, como San Lorenzo, por ejemplo, que tuvo un solo partido de Copa Argentina y nada más en el transcurso de todos estos meses. Entonces, digo, ¿cómo crees que Huracán va a afrontar esto que se viene? ¿Va a seguir rotando tanto? ¿Va a tratar de rotar menos? ¿Va a esperar al máximo al físico de los jugadores? ¿Qué te transmitió Dabove y el cuerpo técnico? No, Alea, la verdad que va a priorizar las dos cosas. Yo creo que va a poner el mejor equipo que pueda en cada una de las competencias. Queremos priorizar el torneo local, pero tampoco queremos rifar la Copa y tampoco queremos rifar el torneo local. Entonces, es una exigencia, lógicamente, para planteles largos. Nosotros no tenemos un plantel tan largo y como vos decís, bien decís, los equipos están iniciando la semana que viene las Copas. Huracán ya jugó cuatro partidos, con dos viajes en el medio, con mucho cansancio. Pero, entonces, bueno, yo creo que, a ver, creo, lo he hablado con Diego así por encima, jamás me meto en el equipo ni nada, pero Diego también es muy abierto y cuenta. Y va a priorizar los dos. Lo que pasa es que hay veces que, bueno, la gente pide siempre los llamados titulares, y los chicos hoy en día, vos con los estudios que se les hace a cada jugador, vos tenés cuando está por tener una sobrecarga muscular el jugador, y eso la gente no lo sabe, ni nadie puede salir a decirlo tampoco, ni explicarlo. El cuerpo técnico va dosificando las cargas. Porque, por ejemplo, si ves que Fattori está con una carga muscular, que es muy probable que si juega se desgarre y no lo va a hacer jugar. Porque vos por hacer jugarlo a Fattori te lo perdés después de 25 días. Entonces, hay veces que la gente piensa, no, todos titulares hasta que fundan. No, no se trata de eso. Se trata de dosificar, porque lo más probable es que fundan. O sea, cuando jugás muchos partidos, y vos sabés que el músculo está sobrecargado, y te lo están diciendo los estudios, y el jugador está con una molestia, y no lo podés hacer jugar. Entonces, ¿qué más quisiera, creo que Diego, que los jugadores sean maquinita, y los pongan en un enchufe a cargar, como decimos, y puedan jugar todos los partidos, los que él considere como los titulares. Pero bueno, yo creo que, creo, creo, que no va a haber un recambio tan grande entre partido y partido, y que lo va a ir dosificando a medida que vayan sucediendo estas cosas de molestia muscular y esas cosas. Sí, Rodri. David, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Rodri. Primero, consultarte. ¿Te sorprendió que Huracán tenga tantos partidos en el mes de abril? Digamos, estábamos repasando al principio el programa, y digamos, con respecto al equipo, de las variantes, decís, che, Huracán tiene bastantes compromisos. ¿Cómo decís que va a venir eso para el equipo? Y después, justamente con esto, de las competencias internacionales, que Huracán ya viene jugando, primero fase 2 y fase 3, decís que es algo positivo, digamos, Huracán ya tiene rodaje, ya sabe cómo enfrentarse, digamos, en lo que puede ser un mata-mata, o en lo que puede ser jugar a nivel afuera, como fue Uruguay o como fue Perú, si lo ves como algo positivo para el equipo, si es como que tiene más rodaje ya a nivel internacional. No, no, yo no lo veo como positivo que haya jugado sus cuatro partidos, yo lo veo como que nos mermó en el torneo un poco, podríamos tener algunos puntos más en el torneo, y bueno, terminamos clasificando a la Copa Sudamericana, que en definitiva, Huracán casi en el torneo la última fecha lo tenía asegurado ese lugar, pero siempre vamos a ir en busca de más, ¿no? Todos nos pusimos muy contentos, Huracán la jugó a la Copa Libertadores este año, o sea, Huracán, los cuatro partidos que jugó Huracán no eran sudamericanas, eran Libertadores, no era la fase grupo, era la fase 2 y 3, pero bueno, y lo que queríamos nosotros era jugar Libertadores, está bien, bueno, llegamos hasta ahí y ahora tendremos que afrontar a Sudamericana, que es una Copa con equipos muy duros, con equipos muy difíciles, y que ojalá podamos tener un muy buen torneo. No, yo creo que en este momento, viendo el diario del lunes, no nos favorecieron esos cuatro partidos. Ahora, si me retrotraes tiempo atrás, elegiría jugar repechaje para poder entrar al Libertadores otra vez. Claro, sí, totalmente. Te consulto David por el tema de las variantes, ¿no? Hablamos de desgaste, de lo que el equipo fue cambiando, lo que el equipo fue probando. ¿Crees que también le está costando por una cuestión de que los que han llegado todavía están en ese periodo de adaptación, como el Patacastro, como Masanti, que ha quedado fuera de la convocatoria y está a veces por ahí sumando algún minuto en reserva? Digo, ¿esto también le está costando a Huracán esa adaptación de los jugadores que vinieron? Sí, puede ser, puede ser, sí. Yo también, el año pasado todo el mundo puteaba y el hincha puteaba con razón, ¿no? El rendimiento de Guille Benítez, de Gudiño y de algún jugador más, de Cordero. Y este año creo que son titulares. Yo creo en la adaptación de los jugadores. Lógicamente que hay jugadores que llegan y se adaptan mucho más rápido al equipo. Pero estos jugadores, por ejemplo, los tres que te nombré, les costó un torneo adaptarse. Y a mí me pareció que el equipo sintió la falta esa de Gudiño, de uno más en la mitad de la cancha. Guille Benítez me parece que está haciendo un torneo bárbaro y que jugó unos partidos bárbaros. Nico también. Entonces, te digo, los que fueron más resistidos en el primer torneo, ¿no? Después por ahí tendría que pensar en alguno más. No recuerdo. Pero bueno, estos jugadores en el torneo pasado jugaron muy poquito y ahora están muy bien. Creo en la adaptación de los jugadores. Yo creo en que necesitan un periodo de adaptación. Pero bueno, ojalá sea cuanto antes. Pensar que recién va de torneo, ¿cuánto? ¿Un mes y pico? ¿Dos meses van? Sí. Dos meses. Y bueno, tal vez, ojalá sea cuanto antes. Adaptación y, por supuesto, Diego, Diego pueda tener un mayor recambio, ¿no? Por supuesto que los jugadores que están, uno confía, el técnico confía, por algo los eligió. Y bueno, seguramente estará poniéndolos a punto para que esa adaptación sea lo más rápido posible. David, mencionabas a Nico Cordero como uno de los que está teniendo un buen torneo. Ha arrancado con una buena racha goleadora. Se ha ganado un lugar. Porque uno por ahí, cuando arrancaba el torneo, decía, bueno, está Cócaro. Llegó Juanchón. Un nombre como Juanchón importante. Y quizás Nico Cordero venía corriendo de atrás. Decíamos, por ahí puede ser alguna alternativa. Bueno, se ha ganado un lugar en el equipo a base de goles y a base de buenos rendimientos. Y también esto se está valorizando, revalorizando, ¿no? Su cotización. Mucha gente preguntando por el futuro de Nico. ¿Cuándo se vence el contrato de Nico y cómo viene el tema de la renovación? El contrato de Nico se vence a fin de año. El tema de la renovación tuvimos ya dos reuniones. Ayer tuvimos otra reunión. Nosotros hicimos un ofrecimiento. Lógicamente es una negociación. Y bueno, yo creo que la semana que viene tendrá un punto final eso. Así que esperemos que podamos ponernos de acuerdo en eso. Hasta ahora nosotros, por supuesto, hicimos una propuesta de renovación. Nico, su padre, con su representante, han acercado otra propuesta. Estamos en evaluación y quedamos en encontrarnos el lunes para definir la situación. Bien. Digamos que está encaminado, digamos, por ahora. Si bien recién se arranca a charlar, viene bien la cuestión. Está encaminado con las diferencias lógicas de lo que uno puede proponer en una negociación y lo que el otro puede pretender. Y ojalá podamos acercar las partes, tanto de ellos como nosotros. Un esfuerzo. Y esta semana lo tenemos que cerrar sí o sí. Esta semana es un plazo que pone el club también para definir esta cuestión. Nico nos manifestó que sí o sí quiere firmar con Huracán y renovar sin ningún problema. Es una negociación lógica como se ha dado con todos los jugadores, con absolutamente todos los jugadores que tuvieron que renovar su contrato. Se ha dado así. Bueno, la de Mero ya no llegó a un buen puerto. Yo a esta la veo como que estamos con un esfuerzo más nuestro, como que estamos para cerrarlo la semana que viene. Bien. Tema Mero ya, ya que me lo mencionás, se habló también de un acercamiento de Brasil, de algunas negociaciones que podían llegar a cortar con este presente del flaco. ¿Cómo está eso? ¿Hay algún avance? ¿O el futuro del flaco es llegar hasta junio e irse de libre? No, no me llamó nadie, Lea. Absolutamente nadie. Me consultan los clubes. Por supuesto que los clubes que me consultaron fueron a hablar con el jugador. Son tres clubes brasileros y de ahí no vuelven a hablar con Huracán. O sea, no, no tenemos ningún avance. Lo que me cuentan los clubes que le piden un disparate, que los representantes le piden un disparate también para ellos y que, bueno, evidentemente no está la voluntad de dejarle plata a Huracán, porque si no, si no arreglarían el contrato con él y tendrían que venir a Huracán para llevárselo ahora para Brasil. El libre pase de Brasil cierra el 4 de abril y creo que lo van a extender unos días. Y bueno, estamos esperando si algo pasa en estos días y si no, bueno, será ese destino. Yo quiero dejar bien en claro que lo que pidió Lucas Merocia, no voy a hablar de sueldo, que lo que pidió Lucas Merocia para robar el contrato fue 1.4 millones de dólares. Fue un porcentaje además del 15% que le corresponde. Fue una cláusula de venta de 1.8 o que se podía llegar a 2 millones. Una cláusula que le exija a Huracán que si llega una falta en ese monto se vende. Y bueno, y no me acuerdo alguna cosa más también. No me acuerdo. Esas fueron las exigencias de Merocia, a las cuales nosotros no podemos comprometer a Huracán a pagar 1.4 millones de dólares en la renovación de un jugador que se formó en Huracán. De ninguna manera. A mí me duele perder un jugador, pero nosotros tenemos que defender los derechos del club y la CAC no puede salir a pagar eso cuando no tuvimos ninguna fuerza mayor a ese monto. Entonces me parece una verdadera locura. Me parece que la única intención es irse libre, nada más, porque no hay ninguna voluntad de arreglar nada. Nada. ¿Con él no volviste a hablar, David? Sí, sí, sí. No, yo realmente ya llegué a un punto con él que ya no puedo dialogar más porque fueron 20 reuniones. Siempre lo mismo. Siempre la misma respuesta. Bueno, lo hablo con mis representantes y los representantes no entienden nada. No entienden nada. Pero bueno, tienen muy pocos jugadores, no son representantes conocidos, que son los que generalmente no le hacen daño a los clubes. Entonces, está bien. Pero ojo que siempre culpea a los representantes, pero acá la decisión la toma el jugador, ¿eh? Los representantes lo representan, pero la decisión la toma el jugador. Es lo que yo le dije. ¿Qué? Si era con los representantes, ¿la cosa hubiese sido distinta? Sin duda. Sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Pues las cosas que nos han pedido los representantes a nosotros, si yo lo hago como presidente, me tienen que echar a patada acá. Y yo sí. Sí, sí. El 50% del pase. Cosa acá que le decíamos, pero usted es tan loco, muchacho, ¿qué están planteando? No, barbaridades, barbaridades. Siempre con la excusa de que nosotros no lleguemos. Siempre. Nos iban pidiendo más cosas y nosotros íbamos dando, íbamos aflojando, y hasta que en un momento nos salieron a pedir una barbaridad y terminamos en 1.4 millones de dólares oficiales para firmar. Mitad pagos al momento de la firma y mitad pagos en junio, si no se vendía. Yo no puedo poner a Huracán a pagar eso. Piensen ustedes, muchachos, que lo que valdría Meroya es casi el doble de lo que Huracán percibe por jugar la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Lo que valdría es la renovación. La renovación, ¿eh? Claro, ahí hay algo que no entiendo. A vos por la renovación te piden 1.4 millones de dólares, pero a su vez una cláusula de venta, o sea, obligatoria, ¿no? Que vienen, ponen dinero y se va, de 2 millones aproximadamente. O sea, Huracán en el mejor de los casos... Nahue, de 1.8 que las tirábamos a 2. O sea... En el mejor de los casos Huracán podía recibir 600.000 dólares y quedarse quizás, si venían a buscarlo ahora, quedarse sin un jugador. Y Nahue, y el sueldo exigido era el más grande en la historia de Huracán, y si vos contabilizabas el sueldo y todo lo demás, Huracán, si lo vendía en esa plata, no le quedaba absolutamente nada. Entonces, no, no, no hubo voluntad de nada, no, no, por eso. ¿Vos sentís que la oferta era, a ver, adrede inalcanzable para que Huracán desista? Siempre. Cuando fue alcanzable, nos cambiaron siempre la oferta. Primero plantearon una cosa creyendo que nosotros nunca lo íbamos a dar, y para poder venderlo en junio, ¿no? Porque nosotros le propusimos a Luca un sueldo muy difícil para Huracán, que no se lo propondría ningún jugador. Pero pensando en pagarlo 4 o 5 meses, llegar a junio y lograr una venta. Pero bueno, cuando llegamos a ese sueldo, después salieron con la plata a la firma, después salieron con la cláusula, y después salieron con el porcentaje. No, y también habría un 25% que habría que darle al momento de la venta. O sea, ni cerca. O sea, si nos va bien, y lo compramos, y lo vendemos, perdemos un montón de plata. Claro. David, ¿lo presentas con la quinta? No, no escuché, Rodi. Si Lucas sigue entrenando a la quinta de manera diferenciada. Sigue entrenando a la tarde con un preparador físico a disposición de él, ¿sí? Que le pone el club. Es una, por supuesto, es una obligación que exige agremiado, y que nosotros le tenemos que dar el servicio como jugador, porque todavía tiene contrato con Huracán. Bien, clarísimo. Entonces, todo indica... Si tuviese ganas de jugar en Huracán, sin ningún lugar a dudas, que lo único que tiene que hacer es un llamado, y sentarse acá, y firma el contrato a los 10 minutos, ¿no? Pero vos decís, David, que a esta altura, futbolísticamente, el cuerpo técnico lo aceptaría. Sí. Sí, yo creo que sí. Porque si él vuelve y entrena y está en condiciones... ¿Se cortó ahí? Sí, ahí está, ahí te escucho. Para mí me sacará, a ver. Ahí te recibimos bien, ¿eh? Ahí te recibimos bien. Sí, por supuesto que sí, Lea, porque esta no fue una decisión del cuerpo técnico. Esta fue una decisión del club. Y lo haremos con quien lo tengamos que hacer, que no quiera firmar un contrato con Huracán. Yo creo, yo sostengo que hacer respetar a Huracán vale mucho más que un millón de dólares, que dos, que medios, que tres. Y nosotros hicimos respetar a Huracán. Nosotros nos venían con ofertas, que era una vergüenza. Y se lo dije a esos clubes, que era una vergüenza. Se lo dije en personas y se lo dije por los medios también. Entonces, nosotros tenemos que hacer respetar a Huracán. Después, para eso nos eligieron y para eso estamos. Después, la verdad, lógicamente, duele perder a un jugador. Pero no podemos, porque además no se pueden pagar esas cosas. Porque además, ¿qué piensan los demás jugadores cuando vos hacés esas cosas? O sea, hay que hacer respetar a la institución, lógicamente. Bien, David, te meto un poco con el tema del partido de mañana. Si nos podés explicar brevemente el cambio de horario por una cuestión de seguridad, ¿no? Por todo lo que ha pasado con la barra de Racing. Sí, sí. Racing no quería, Huracán tampoco. Queríamos respetar el horario por una cuestión de organización. Los técnicos también. Pero bueno, ya cuando hay una bajada en línea de seguridad, que había propuesto más temprano y llegamos entre todos a un acuerdo de 7 y media. Bien, perfecto. Este 19.30 es el horario definitivo que entre todos pudimos llegar a ese acuerdo. Iba a ser más temprano y lógicamente con muy poco tiempo de aviso. Entonces, lo planteamos. Entonces, bueno, creo que 19.30 es un buen horario. Hasta creo que un sábado, hasta creo que mejor que 21.30. Y un poquito, ¿no? Para algunos que tenían planes a la noche, por ahí los terminó salvando. David, me queda una o dos cortitas, pero quería preguntarte también. Sé que te gusta hablar de fútbol, analizar los momentos también. ¿Cómo ves al equipo para mañana? ¿Cómo sentiste al plantel? ¿Qué pudiste hablar con el cuerpo técnico? ¿Se superó el golpe en Perú? ¿No se superó? ¿Los ves? ¿Cómo los ves? ¿Cómo notás al plantel? ¿Qué está pasando hoy dentro del vestuario? No, Lea, están muy bien los chicos. Vos los conocés, te planteles. Un plantel muy unido, cero problemas, tiran todo para adelante. Después, bueno, tuvimos un traspié, pero era lo que siempre decíamos, ¿no? Huracán perdió con estudiantes después de cuántos partidos y perdió con el juego de local acá después de tantos partidos. Creo que fue, bueno, una semana que no fue buena para nadie y hay que dar vuelta a la página y levantar. Porque si nosotros ganábamos a central, estábamos casi segundo en el torneo. Entonces, bueno, yo entiendo que la vara, el hincha la tenga alta porque es lo que queremos, ¿no? Nosotros queremos que las cosas salgan bien para que el hincha tenga la vara alta y para que el hincha exija y es lo que corresponde. A mí me encanta que el hincha se enoje porque no vamos segundo o porque no clasificamos a la Libertadores y clasificamos a la Sudamericana. Imagínate cuando nosotros agarramos el club, me pedían por favor de no descender. Y hoy que me puteen porque no entramos a la Libertadores y quedamos en Sudamericana, bueno, creo que es un paso bastante adelante, ¿no? Entonces, bueno, los momentos malos hay que pasarlos. Lo dijimos siempre, tanto Dabove como nosotros sabemos que cuando generalmente ganás, como pasó todo el año pasado y todo el principio de este año, o empatás y perdés algún partido, sabemos que te viene alguna racha mala. Bueno, hay que cortarla lo antes posible. Yo al grupo lo veo muy fuerte, muy unido entre ellos. Te lo digo en serio y no es para afuera. Cero problemas, no es un grupo que tenga conflicto, que tenga problemas. Tiran todos para adelante y la verdad que, bueno, lo que pasa es que, bueno, vienen partidos durísimos, ojalá. Yo digo que en los malos momentos lo mejor que nos puede pasar es que vengan estos partidos. Pero bueno, después con el diario del lunes te diré si es como creo o no. Bueno, creo que son rivales que motivan, que siempre hay un plus. Rastin, River, la Copa. Entonces creo que, bueno, ojalá vuelva a aparecer ese equipo que nos dio alegría, ¿no? Sinaú. Sí, cambiando un poco el eje, no tanto sobre el fútbol, sino por dónde se juega justamente. Uno de los comentarios que se veía en redes y que entiendo también que en las redes oficiales se estuvo mencionando que se está haciendo un trabajo, es el campo de juego del Duco. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, teníamos un parate, se hizo un resembrado y un arenado. Justo nos calzaba el partido de fútbol femenino que se iba a modificar, no se iba a jugar en el Duco y se iba a jugar en otra cancha y se iba a programar otro partido de fútbol femenino en el Duco después de River. Y bueno, por una cuestión de los ingenieros decidieron que si se hacía el sembrado y el arenado, al haber un partido, esas semillas se entierran mucho más y favorece que haya un día después del sembrado un partido. Entonces se aprovechó esa situación, las chicas también querían jugar en el Duco, esté como esté, nosotros también queríamos dar ese gusto como lo habíamos prometido y se programó así. Hoy estuve en la cancha, anoche también, y está cambiando muchísimo el césped y está muy bien. Creemos que para Guaraní vamos a llegar 7, 8 puntos y con River va a estar 10 puntos del césped. Eso es lo que esperamos, estamos dándole mucha agua, mucho trabajo y ya está muy bien, ya se ve verde y ya se ve con un cambio grandísimo. La verdad que he aprendido muy bien las semillas y están muy contentos los ingenieros de lo que está pasando. Bueno, acá tengo material que me ha enviado nuestro amigo Brian Pécora, que lo que dice el presidente Garzón es real. Esta es una imagen de hoy, tengo entendido, que se ve bastante mejor a lo que venía. Sí, sí, incluso lo estuve caminando, Lea, y está parejo, está muy bien. Creo que la semilla se ve que prendió muy bien, que eso a veces puede no pasar. Bueno, de hecho pasamos la prueba de Colmebol, ¿no? Colmebol ha desaprobado muchos estadios y todos los días hay un grupo de gente que le va informando, todos los días con fotos de cerca, de lejos, de adentro, con videos, con toda la gente de Colmebol, y bueno, fue aprobado el estadio por el trabajo que se estaba haciendo. Y también fue aprobado por Colmebol que se juegue un partido al otro día de sembrado para favorecer con el pisoteo, el entierro de la semilla, que a veces se hace con otra maquinaria, y que después se hizo también para favorecer el crecimiento del Céspedes. Ahí Damián Ferrazzi pregunta por el dinero de Garré, David. ¿Ese dinero entró? ¿Huracán cobró finalmente por la partida de Garré o todavía no? Sí, sí, falta cobrar una parte. Ahora, mirá, Lea, ahí están preparando tesoreros, secretarios y un montón para poder hacer la semana que viene, que es muy complicada la otra, vamos a hacer eso que hicimos cuando asumimos al año de gestión y lo vamos a hacer ahora por el segundo año de gestión, lo estamos haciendo un mes tarde con todo el lío que tuvimos, pero vamos a hacer un reconto de todo lo que se pagó, de todo lo que ingresó, de todos los contratos de todos los jugadores para dar detalles de algo que por ahí no se haya publicado o algo, y ahí van a tener exactamente el monto que se percibió de Garré. Ok, bien, perfecto. Más o menos, ¿se puede decir de cuánto estamos hablando? Lo que pasa es que, viste, cuando da un número sale el número y después por ahí... Claro, y después cuando das otro te ganas, es verdad. Bueno, esperamos el comunicado entonces. Exactamente, pero mirá, era alrededor de, creo que era un poco más de 50 misiones de peso. Entonces, ahora voy a preguntar y te lo voy a informar para que lo puedas decir cuando yo no me esté. Está bien, tranquilo. Y la última, por lo menos de mi parte, para despejar cualquier tipo de duda. Se sabe, no sé si oficialmente en estas horas de salir del trabajo hasta que llegué a mi casa, sea oficializado o no, pero se sabe que se viene un mundial de fútbol aquí en nuestro país, que es el mundial sub-20, ¿no? Que Argentina va a clasificar como anfitrión en una jugada casi maestra. Mucha gente diciendo y preguntando, ¿el Ducó podría ser sede, no podría ser sede? Por reglamento FIFA no se puede, ¿no? Proponer el Ducó como estadio. Tal cual, tal cual. Pero igual lo propusimos, ¿eh? Igual lo propusimos al Ducó. Bueno, de hecho yo hablé con el presidente de la AFA para decirle que estaba a disposición, que sería un gran gusto para nosotros que el Ducó sea una sede. Lo que pasa es que por reglamento FIFA, bueno, vos sabés, como tienen que tener todos butacas, hay un montón de requisitos que... Sí, pero tengo entendido también, David, que más allá de los requisitos, FIFA lo que va a imponer es que no sean estadios de clubes que estén compitiendo también, ¿no? Exactamente. Va a pedir todos municipales. Exactamente, eso es lo que parece. No está todo muy claro hasta ahora. Claro, me imagino. No está todo muy claro hasta ahora, todavía ni confirmado está todo, así que, bueno, nosotros nos adelantamos y ofrecimos el Ducó, si está dentro de las posibilidades, lógicamente que sería un gran gusto que se ha sede, ¿no? Además de cómo está el Ducó. Lo del Césped no es problema porque para esa fecha va a estar impecable por el proceso que se está haciendo. Y bueno, también es bueno decir, aprovecho, se están haciendo nuevos todos los baños de Mirabé, los vamos a publicar en breve cuando tengamos alguna foto del avance. Se están haciendo todos los baños de Mirabé a nuevos. Bueno, seguimos trabajando en el Ducó para, qué sé yo, tal vez tengamos algún guiño, pero no lo veo factible por lo que vos decís. Bien, perfecto. Y ahora sí la última que suma un viewer, dicémoslo Presti, por el tema de la auditoría. Pregunta. ¿Hay alguna novedad? Sí, sí, lo vamos a decir. Todo lo que tenemos auditado hasta ahora lo vamos a decir en esa conferencia que te digo, no va a ser la semana que viene, creemos que va a ser la otra que... La primera semana que no juguemos Copa lo tenemos programado. Tengo un lío bárbaro de fecha, creo que ya es la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay fecha entre semana después, ¿no? Vamos a jugar con Medellano. Sí, nosotros vamos a jugar. Bueno, ahí lo vamos a tratar de meter, de hacer esa conferencia antes del partido con Emelec, es lo que dijimos. No sé bien, vamos a publicar la fecha y va a ser abierta para todo el mundo con todos los números abiertos y que puedan consultarlo lo que quieran. Y bueno, así que lo vamos a hacer como lo hicimos cuando asumimos y como lo hicimos al año con todos los números del club y tal vez algunos que por el trajín diario no se hayan publicado o porque todavía no estaba la aprobación para publicarlo o por lo que sea. Ya están terminando todos los chicos, los chicos, todo el papeleo para poder dar esa conferencia. Bien, perfecto, David. Te agradecemos como siempre la predisposición, tu tiempo, haber charlado un poquito de todo y bueno, nos estaremos viendo entonces un ratito más temprano allá por Avellaneda tratando de romper esa mala racha que tenemos en ese estadio. Bueno, gracias chicos. Se vienen partidos duros pero tengamos fe que yo creo que hay material y que los chicos se van a dejar todo para que tengamos una alegría. Así que, bueno, muchas gracias y partidos. Gracias a vos, David. Abrazo grande. Pasaba entonces el presidente del club atlético Huracán, David Garzón, hablando un poquito de todo, ¿no? Del momento del equipo, del contrato de Cordero, que era uno de los temas también vigentes que la gente estaba preguntando y repreguntando. Le recordamos por ahí a alguno que se acaba de prender, que el presidente acaba de decir que ya tuvieron dos o tres charlas. Entonces, no me equivoco exactamente, dijo dos o tres reuniones. Sí, dijo la reunión obligatoria, la de obviamente la que tienen que conciliar y ahora están esperando la segunda oferta que hizo Huracán, están esperando la respuesta de los representantes. Perfecto. No te mutees, hay como un ruido muy extraño en tu... Ahora sí muteate. Parece que estuvieras buceando. Bien. Sí, a ver si te lo puedo solucionar yo desde acá. Espera, no te mutees. No te mutees. Espera, eh. Esto es... Estamos en vivo. Vamos a tocar acá, vamos a tocar acá. A ver si ahí mejora. Uno, dos, tres, sí. A ver, ahí se me escucha mejor. Igual es muy probable, bueno, ustedes ya lo saben. Ahora sí, ahora sí. Internet no estaría funcionando de las mejores maneras. De hecho, ya me tiró el cartel unas tres o cuatro veces, así que... Pero estamos bien, estamos bien, estamos bien. Sí. Habló de Meroja, algunas cuestiones ya las había contado, otras descartando la posibilidad, por lo menos, de que por ahora pueda irse a Brasil. Está prendido nuestro amigo Tavo, también le mandamos un abrazo enorme a él. Hoy también se van a rascar los huevos, así que no va a haber Globo Muerte. Si se perdieron el último, pueden repetir el último programa. Dani Fernández, también prendido. Vamos Globo con todo mañana. Buen programa. Alejandro Álvarez dice, no se están pudiendo comprar las entradas porque no se puede cargar la cantidad de cuotas. No se puede seguir la compra, dice Alejandro. Ya estaremos informando a la gente del club para que chuspen el tema de las entradas. Bueno, le voy a mandar un mensajito a un amigo, a ver si está. Que tenía ganas de entrar, pero me dijo, no, están hablando con el presidente. Así que bueno, vamos a matarnos de lleno en el equipo. Eso que la gente quería saber. La Vía Mónica Eiro, también prendida, como siempre, Seba Yari, José Tojo, José Luis Onostra, César de Mar del Plata, toda la banda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, porque usted no aparecía en ningún programa. Yo me dio miedo de mi vida, ella entra a todos los programas y dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando a un mijo? Porque es la única reacción que le doy de vida. Sí, sí, te has tomado unas largas vacaciones de Abre Huracán, pero acá te tenemos. Mi madre trabaja mucho y mi madre lo sabe, entonces bueno, muchas veces el contacto que tenemos es el mismo. Bueno, no sé, no sé, no sé si están así, pero está complicado el tema de Nahuel Pedreño. Lo que hicimos repatriar ahora para el sábado tampoco pudimos, pero él de vez en cuando está y aparece. Bueno, vamos a leer primero de corrido la lista de convocados para el encuentro de mañana ante Racing, con Chávez y Campici, los arqueros, Soto, Torrent, Tobio, Pizarro, Sauro, Novillo, Benítez y la vuelta de César Ibáñez. Gran noticia, queda entonces relegado Carrizo de la convocatoria, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que era una elección, salvando lo que es la elección de Ibáñez. Creo que el titular y el suplente se sorteaba entre Benítez e Ibáñez y Carrizo siempre corrió desde atrás. Lamentablemente no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo ante la elección de Ibáñez, no lo pudo aprovechar por muy bajo las últimas apariciones de Carrizo. Y bueno, creo que eso también amerita que se apure un poquito más ese tiempo de recuperación de Ibáñez, que si bien ya tuvo tres partidos en reserva, bueno, quizás en otras circunstancias se hubiese esperado un poquitito más. Eso es lo que a mí me dijo. Bueno, y el enroque fue el distinto. Se quedó Ibáñez en la ilta de convocados y Carrizo fue parte del once de la reserva el otro día. Sí, que un poco lo que decían también los viewers, ¿no? Un equipo con Masanti, con Carrizo, con Espina, jugadores que suelen formar parte del plantel profesional, plantel de primera, que no pudo ganar. Un partido igual muy muy raro se dio, pero bueno, nada, ya lo vamos a estar hablando. Acá Tavo marca algo que también había dicho durante el día nuestro amigo Arlan Mármol, que Torren tiene un parecido importante con nuestro querido Juancho Penalba. Sí. Así que el que lo conoce seguramente va a coincidir en esto. Los volantes, Gese, Godoy, Fattori, El Pata, Castro, Godiño, Luján y Acevedo, y los delanteros Garro, Gauto, Enzo Luna, Cordero, Cócaro y Juanchón García. Vamos a lo que, sí, fuera Masanti, lo que le había embarcado al presidente, ¿no? Que, a ver, Masanti que llegó bajo tu pedido, tu ala, tu tutela, llegó como casi una promesa de Nahuel Perenio, que otra vez... No puedo guardar silencio muchas veces, porque acá me cuentan siempre las derrotas, siempre las manchitas. Es que son muchas, no, 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 son muchas las manchas. No, yo tengo, mira, blanco, blanco así, y de repente acá hay un rincón, un Masanti, pero acá nadie le cuenta a Leandro Sánchez, a Michael Cabrera, siempre, siempre ahí me tiran, me tiran la manchita. Te le va, te le va, te le va. No, todavía tengo fe de que algo va a suceder. Bien, bien, perfecto. Vamos con nuestra querida planilla, ¿eh? Ahí está, vamos con nuestra querida planillita para empezar a ordenar esto que va a pasar mañana desde las 19.30, ¿eh? Para algún despistado, despistado, loquito, loquita. Mañana 19.30, ¿eh? A partir de las 18, el match de ahí, como siempre, con Gustavo Quinteiro, Guillermo Corbeto, Rodrigo Abud, Brian Pécora, va a estar Mateo también, Quinteiro, como siempre en la producción, y ¿quién les habla? Creo que no me olvidé, ¿nombré a Matiziancio? No sé si lo nombré a Matiziancio. Y Matiziancio, por supuesto, el profesor, el número uno de este equipo. No así Nahuel Perillo, no así Tatiana Castelo, que se quiere matar porque tenía un compromiso a la noche, me dijo, esta vez los voy a fallar, no voy a ir, y ahora que cambiaron el horario, se quiere morir. Así que, un abrazo grande para ella. Vamos a arrancar, ¿eh? Vamos a arrancar con esto, con Chávez en el arco. Sí. Ahí está. No, no, esto después vamos a ir moviendo. Vamos a ver cómo lo va, cómo pensamos que lo vamos a ir parando. Soto. Por la derecha, Tobio como primer marcador central, como ya venimos viendo. Yo tengo a Gastón Sauro para mañana, al lado de Tobio. Y de este lado, a Benítez. Que el último partido, que parece haber quedado tan lejano, ante Rosario Central, parecía el único que agarraba la pelota en el segundo tiempo, ¿no? En un momento uno decía, muchachos, por favor, alguien que pida, que agarre la pelotita. Parecía que Huracán le daba la pelota a Benítez y le decía, bueno, dale vos. Ya, si dependemos de Benítez para generar los juegos, estamos complicados. Creo que más allá de este último partido, que también lo hizo muy bien, creo que Benítez viene siendo de los más regulares. Quizás no al rendimiento más alto, pero sí de los más regulares. ¿El primer tiempo del otro día no la pasó bien? No, pero la verdad que no la pasó bien nadie. Una defensa muy desarticulada. Lo mencionábamos también por Tobio. Pero Benítez, por lo menos, lo veo siempre activo en ataque. Lo veo participativo. Veo otro Benítez distinto, muy distinto al que fue el torneo pasado, que se notaba como una versión más correcta, más sin arriesgar. Hoy veo, por lo menos, un Benítez proyectado en ataque y que muchas veces tiene buenos rendimientos. Fue el caso frente a Boston River también. Correcto. Sí, 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 coincido. Y me está cerrando la boquita por ahora, ¿no? Que yo no le tenía nada de fe. Sigamos con la mitad de la cancha. Yo voy a hacer una consulta, porque si no voy a tener que ir al supermercado. Apenas termine, voy a preguntar. Ahí está, perfecto. Bueno, mientras que me pasa que están con lo que te cantan en los calzones. Porque tengo un compromiso ahora y tengo que llevar algo para tomar. Así que no sé si voy a tener que ir a comprar yo o si el tema ya está resuelto. Bien, vamos a poner a él, que ha subido un video fabuloso. En realidad, su familia ha subido, no sé si es la hermana o quién, de apellido Fattori. La hermana, la hermana. Ha subido un buen video a TikTok jugando ahí en el comedor de algún hogar, con Fattori y otros personajes de su familia. Fattori y Gese en la mitad de la cancha. Como lo venimos diciendo hace varios partidos, necesitamos que Gese vuelva a ser el Gese de antes. ¿No? Sí, está a dos partidos de mantener este rendimiento de preocuparme. Voy a decir así. Dos partidos más con este rendimiento y me empiezo a preocupar. Mucho. Bien, bien, perfecto. A ver, y acá vamos a tener que debatir. Porque yo no sé si esto va a ser 4-4-2, si va a ser 4-2-3-1. Pero me dejo, mañana es 4-2-3-1. A mí por otro lado me dijeron, para mí es 4-4-2. Vamos a ponerlo así. Por el momento. Con este jugador que... Con este jugador... Sí. Antes de que pongan los nombres. Por las características de los jugadores y los puestos donde suele ponerlos el DTE, yo coincido más con el 4-2-3-1. Ahora sí. Bien. Acevedo como enlace. Bueno. En este esquema, ¿no? Si hablamos de este esquema. Un Acevedo que me parece que mañana se empieza a jugar sus últimas cartas como para mantener la titularidad. No sé por qué se ríe. ¿Coincido o no coincido? No, no, no. Coincido, coincido. Pero... Está... Está... Ustedes hay algunos poderes que... ¿A usted le gustan o no le gustan? Pero está bien. No, no tengo... No, no, no. No tengo absolutamente nada personal. No... No lo veo mejorar. Digamos. No veo una mejora. También es cierto que es un buen momento de todo el equipo. ¿No? En eso también... Yo creo que se está calzando una pilcha. Que el año pasado Huracán le trajo muchas soluciones. Probablemente el 90% de las soluciones pasaron por el puesto donde hoy está ocupando el Acevedo. No creo que sea de lo peorcito. No creo que hoy por hoy sea... No hay un jugador con sus características en el plantel. Y creo que por ello Daobe sigue insistiendo. Hoy creo que el único que podría ocupar esa posición es el Pata Castro. Y es un jugador con menos dinámica. Y que para mí no encaja en... Bueno, en lo que acuerda Daobe como forma de juego, ¿no? Que quizás un poco más de sacrificio físico, un poquito más de presión. Pero bueno, también esto es un cambio como para pensar en... ¿Por qué no con otro tipo de funcionamiento y otro esquema? Castro puede llegar a entrar un poquito más. Particularmente si sigue haciéndolo como viene haciéndolo. No lo creo. Coincido. Acevedo. Que, a ver, así como digo que no le veo mejora, también digo que las pide absolutamente todas. No se esconde nunca, pide absolutamente todas las pelotas. Pero todavía no veo que logre generar. De este lado, vamos a poner a Gudiño. Jugador que, increíblemente para mí, en lo que era la previa del campeonato, Huracán cuando lo perdió sintió una baja importante. Después de la lesión de Gudiño, Huracán le costó mucho volver a hacer pie. Bueno, pero es lo que está diciendo Garzón al principio, cuando fue la entrevista. Que estaba diciendo jugar resistidos, que le costó adaptarse al esquema de Aboe. Bueno, uno de ellos fue Gudiño. A la par de Benítez, que eran por ahí mirados de costado. En cierto, van por este de acá. No, no lo pongamos y lo listan sí o sí. Y eso, por lo visto, es bueno para el plantel. Bien, y de este... Uy, se me fue perenio. Bueno, ya lo tendremos de vuelta. Gudiño, Acevedo. Y de este lado voy a poner a el chico Gauto. Un Gauto que, a mí por lo menos, de a rato me gusta. Siento que tiene más para dar. No me gusta tan lejos del arco. No me gusta a veces tan lejos del arco. Me parece que el recorrido le quita explosión en los últimos metros. Le quita la posibilidad de la gambeta mano a mano. Tiene que hacer un recorrido muy largo. Pero bueno, ojalá que se pueda ir adaptando. Porque yo creo que es un chico que en los últimos metros te puede dar rédito. Sí, sabemos que no es un segundo delantero. Pero si lo dejas de ese cuarto de cancha en adelante, que es donde él mejor sabe explotar y no tiene que hacer la acción del retroceso, que es por ahí a veces lo que le pide Dabove, bueno, puede rendir más. Eso vamos a ver por ahí si Acevedo es el que cubra su lugar para que se desenvuelva un poquito más Gauto. O también a la par de Budiño. Un montón de veces, ¿no? Hemos visto que han cambiado las bandas para generar más peligro o generar más situación. Bien, perfecto. Y como delantero, la novedad de la semana es que saldría del equipo nada más y nada menos que Matías Cócaro. Cordero sería titular mientras lo voy escribiendo y Cócaro iría al banco. Este sería el gran cambio para enfrentar mañana a Racing. Cordero sería titular y Cócaro iría al banco. Un Cócaro que no estaba teniendo sus mejores partidos, yo creo que en eso coincidimos la gran mayoría. Pero también, por otro lado, es un Cócaro que hoy se encuentra en otra función muy distinta a aquel Cócaro goleador, ¿no? Aquel Cócaro que cuando llegó el equipo jugaba para él, jugaba de centro delantero, se encontraba abajo del arco. Yo hoy a Cócaro lo veo cada vez más lejos del arco. Porque si decimos que hoy Gudiño en juego no está generando, Acevedo en juego no está generando, Gauto muy por momentos alguna pincelada, estamos hablando de que la pelota no le termina de llegar a los delanteros y si Cordero es el 9 y Cócaro es el que está rodeando para afuera, bueno, se le está haciendo muy difícil al zorro encontrar un lugar. Yo creo que es, más allá por una cuestión individual, me parece que va más por una cuestión táctica, táctica, de esquema, de intentar recuperar un poco de juego en la mitad de la cancha, ¿no? Claro, a ver, pensemos que Cordero está con ese 4-4-2 que venía haciendo, estaría haciendo la función de Cócaro en el 4-2-3-1 del torneo pasado. Claro, Cócaro ahora sería, era como el segundo delantero que era el que más tenía que pelear las pelotas, que tenía que por ahí generar espacio y eso claramente te cansa, más allá de eso, de la efectividad o no, pero bueno, claro, el rendimiento no era el mismo, le costaba hacer goles y por ahí no era alguna jugada de penal, no estaba convirtiendo y bueno, que tampoco esto sea como si, bueno, sacamos a Cócaro y que ojalá que Nico gane su lugar. No, no, es por ahí para que el zorro vea que hay una disputa que va a haber un solo 9, por ahí si funciona este planteo y bueno, va a tener que pelear y por ahí veamos otra vez una versión re mejorada del zorro que tantas alegrías nos dio del torneo pasado. Bien, así que bueno, este es el probable, el tentativo para enfrentar mañana a Racing de las 19.30 en el cilindro de la Avellaneda tratando de cortar esta racha que tanto mencionábamos. Turco, ¿tenés algo de polideportivo? Si no, voy a pasar a mostrar algunas cositas. ¿Tenemos algo? Dale, contame, contame. Tenemos lo que estuvimos hablando, lo que fue la reserva hace un par de días atrás, jugaron en la quemita, recordemos que el torneo de proyección se juega de manera invertida en la localía, Huracán con un equipo que paró con Martínez, Jiménez, Pizarro, Figueredo, Carrizo, Ríos, Espina, Mazanti, Sánchez, Gómez y Luna, que viéndolo al once tenemos al Pato Pizarro que forma parte del plantel principal, a Carrizo, tenemos a Espina, a Mazanti y por ahí también tenemos a Gómez y a Luna, es decir, la mitad del equipo es parte del plantel principal de Primera División, bueno, no pudo contra Racing, por la época de Huracán tuvo un gran dominio del balón, pero es por ahí lo que le pasa también al equipo principal, no llega al arco, le cuesta, tiene muy poca efectividad, bueno, lamentablemente el equipo de Chocorera ha corrido 2 a 0 y en el complemento se quedó con 10, lamentablemente fue una parte del jugador y ahora el Globo quedó en la posición número 14 con 12 puntos, con, bueno, 8 partidos jugados, 3 ganados, 3 empatados y 2 perdidos, así, bueno, comento para remontar para el Globo y después lo que tenemos también es el lunes a la tarde el plantel de Primera División de Juego del Femenino va a jugar de visitante ante la SAT, recordemos que bueno, fue un jugador un paro entre Boca gran partido de nuestras jugadoras, gran planteo del técnico Palermo, un 0 a 0 que por ahí Huracán se lo podía haber llevado, una victoria más que histórica ante un Boca que siempre es como la gran potencia, pero bueno, por suerte con esto, por el pasar de los años se han ido emparejando esas diferencias y Huracán estuvo muy cerca de lograr una gran victoria pero no hay problema porque el equipo sigue invicto en el torneo y se va a enfrentar allá contra la SAT el lunes a la tarde, por lo que tenemos van a haber muchos ¿Quiere decir algo Leo? Bien, no, no, perfecto, no, iba a marcar, estaba preguntada por el volumen de Roby, Roby está al aire cada vez mejor, solo le falta una cosa, solucionar el tema de la tecnología que lo tiene como siempre a maltraer, es la frutilla del postre, es la frutilla del postre lo que falta va a haber debut y te iba a marcar perdóname Rodri tu gran cobertura del otro día es muy buena la cobertura del partido que jugó el conjunto femenino en el estadio Tomás Adolfo Duco como lo habías marcado como lo habíamos hablado con Garzón en el empate ante River gran cobertura grande de Rodrigo y también felicitar a toda la gente que se acercó fue a apoyar a las gemeras una gran convocatoria por lo menos todo lo que fue la platea baja estaba casi completa y aparte también la gente de Movimiento Quema apoyando y no hay nada más lindo de ver por ahí las chicas que están empezando hay un gran movimiento Duracán con el juego femenino de las chicas que recién arrancan de por ahí 8, 9, 10 años yendo a que las jugadoras le firmen la camiseta bien lindo claro muy lindo y pedirle fotos y todo eso otra cosita para destacar y ya con eso terminamos arranca debut el futsal femenino Huracán la primera fecha este sábado se va a enfrentar a Pinocho en el torneo de AFA desde las 22 le tocó un partido fácil para arrancar tranqui bueno pero no es lo mismo es lo mismo Pinocho masculino estoy hablando del femenino ojo ah bien bien perfecto lo veo a Tavo prendido lo tengo a Rodri acá me han dicho que el otro día este grupo de amigos ha jugado un partido lamentable me han dicho que no ha jugado directamente me han dicho que el nivel ha sido paupérrimo por suerte no estuve para verlo pero me dijeron que el nivel ha sido con nombres como Matías Siancio como Brian Pécora estuvo nuestro gran amigo Padilla también me dijeron que el nivel ha sido muy bajo así que ojalá que el martes puedan revertir esta situación no, no emparejar yo creo que vamos a emparejar viendo la lista vamos a emparejar no va a haber diferencias en el marcador va a haber cansancio absoluto va a haber rodillas totalmente rotas y nada cero goles cero emoción no va a haber un gol es un gol la gente la tiene que saber perfecto hasta ahí la promesa de buen fútbol me había anotado querido Octavo quería estar el próximo martes jugando con ustedes pero tengo estar en el estadio de Argentinos Junior tengo compromiso laboral en Argentinos Junior así que no voy a poder estar si voy a estar y confirmo que me anoten para el próximo jueves que por suerte voy a poder estar en el Duco así que voy a relatar el primer compromiso por la fase de grupos de la Colmebol Sudamericana José Luis le dice avisen me sumo para hacer refuerzo dice José Luis leyendo algunos mensajes antes de cerrar Cuchirlo también saludándonos diciéndole a Tabo decí que estás maratoneando novelas brasileras dice Tabo Marcelo Paiva preguntaba si había gom y Tabo le contestaba que se está mudando Rubén Dragón le dice el zorrito nunca fuera para mí la pifia Carlos Frasco dice una burrada sacar al zorro Jaco Carlos no lo sacó ni loco dice Satu y también coincide José Luis con no sacar al zorro bueno el que labura dice Tabo y bueno de vez en cuando hay algunos meses que tendré que hacer alguna diferencia me llegó esta bolsita hoy a mi trabajo la gente de GATEK ART mirá lo que se viene yo voy a ir sacando una dos tres mirá tengo por ejemplo para arrancar el set lo voy a sacar de la bolsa si lo pueden ver mejor esto se va a estar vamos a ver que empezamos a sortear en el matchday de mañana mirá lo que es este set matero tremendo con el logo de la quemita y con el logo del pará usted no puede participar por supuesto que no el set matero de los amigos de GATEK ART arroba GATEK ART yo quiero la bolsita dice vieja cuch la semilla dice José Tojo uh se me volaron un par de cositas bueno tenemos también el vasito este vaso medio whisquero el vaso medio whisquero ahí está bien protegido también con el logo y para quemero de 40 en adelante y atención y atención que hay un vaso chospero espectacular también de la gente de GATEK ART esto que se me cayó lo iba a mantener en secreto porque mañana va a haber piñas en la cabina porque mirá voy a agachar a buscarlo esto seguramente queden en casa queden en la aduana hay pocos muchachos te avisa vos Matis y Anzio que seguramente ya me vas a venir a reclamar hay llaveritos muy pocos no llegamos a completar el equipo de mañana así que habrá piñas mañana en la cabina creo que es número 5 del cilindro de Avellaneda señores quiero los que se rompieron ese cuchillo por suerte eran acá solamente los llaveritos señores nosotros nos vamos retirando recuerden mañana de las 18 todo el match day Rodrigo Aoud Gustavo Quinteiro Guillermo Corbeto Mateo Quinteiro Brian Pecora Matis Anzio y quien les habla Lea Sánchez ahí estaremos prendidos con toda la información con toda la previa con toda la transmisión con todo el pospartido el polaco también desde estudios centrales ahí bancando la transmisión equipo para enfrentar a Racing de Avellaneda y el que habíamos dicho de la mano de Diego Dabogue con Chávez en el arco Soto Tobio Sauro y Benítez Gudiño Gese Fattori y Acevedo Gauto y Cordero serían los 11 para enfrentar mañana a Racing nos reencontramos nos reencontramos mañana con toda esta jornada que vamos a vivir vamos Huracán por torcer la historia por torcer el historial y por empezar a torcer esta mala racha que estamos teniendo allí nos vemos porque siempre pero siempre pero siempre donde esté el globo nosotros le ponemos el ojo chau chau gracias ingresa al mundo de bitcoin y las criptomonedas compra recibi envia e inverti protege y globaliza tu dinero en decripto punto la maxiquiosco los quemeros soldado de la frontera 5293 Villa Lugano golosinas bebidas mucho más en maxiquiosco los quemeros siempre junto al globo bascoy todo en sonido espectáculos comunicate al 1166 77 1234 librerías break la rioja 1981 todo en ploteos papelera imprenta gráfica y cajas de pastelería ventas por mayor y menor contacto al 7539 0062 marín colán bienes raíces casa central la rioja 462 teléfono de contacto 4932 4945 encontralos en instagram como arroba maríncola bienes raíces o en www.marincola.com chabela chabela todo para la mujer avenida rivadavia 9758 villaluro argentino 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 coaching ontológico lleva tu equipo al más alto nivel de desempeño encontralos en instagram como argentino o en www.argincoach.com tillcara serigrafía los mejores diseños en remera gorra parches personalizados y mucho más encontralos en instagram como motivar a serigrafía carnicería a la estancia la mejor calidad al mejor precio sáenz valiente diecinueve veinte jamón quemero las mejores promos en picadas para los días de partido avenida caseros veinticuatro veinte hablo huracán el canal de los medios partidarios buscanos en youtube y disfrutan más de veinte horas de transmisiones semanales hablo huracán nos une la pasión